Buenas tardes, soy el Padre Luis Montes del Instituto Noroncarnado, una congregación fundada en Argentina hace muy pocos años. Hace casi 20 años soy misionero en Medio Oriente y hace 5 años estoy aquí en Bagdad para ayudar a la Iglesia a perseguir a este país. Les agradezco muy profundamente lo que están haciendo en este momento ustedes, apoyando esta campaña en Twitter, porque es importante dar a conocer lo que está pasando, es importante concientizar. Realmente se conoce muy poco, cuando yo voy a otros lados veo por una parte mucho interés de los que escuchan, realmente mucho interés, la gente se hace solidaria, prometen oraciones, incluso envían ayudas, pero también veo mucho desconocimiento, el tema no está tratado lo suficientemente y bueno, esto es doloroso porque es como que este genocidio dirigido a los cristianos y esta persecución también a los cristianos pasa a desapercibido en una época en la cual están todos los medios de comunicación, las redes sociales, por los cuales sería muy fácil que se sepan. La causa de esta oleada de refugiados que llega a Europa no es otra que la guerra y la persecución, sobre todo la guerra y la persecución. Por eso es que por más que hay que ayudarlos donde ellos lleguen, es más importante todavía ayudarlos a permanecer en sus países de origen. Hay que moverse, la comunidad internacional tiene que moverse para terminar estas guerras absurdas, estas guerras que son impuestas desde afuera por intereses económicos y políticos y que lo que menos se tiene en cuenta es el bien de la gente que la está sufriendo. Si la guerra se terminase dejarían de huir los refugiados, si la persecución se terminase no habría necesidad de recibir a nadie porque esta gente ama a su país y desea quedarse aquí. El problema es que dadas las condiciones de vida que tienen, es tan difícil que tienen miedo por el futuro de sus hijos, no saben qué hacer. Millones de personas han sido desplazadas de sus casas, viven en campos de refugiados, viven amontonados, viven pobres, han perdido todo. Y entonces para ellos es absolutamente lógico buscar un futuro mejor. Y en esto no se puede discutir. Pero ellos mismos saben, ellos mismos dicen que si las condiciones se diesen, ellos quieren volver a sus casas, digamos. Entonces lo que la comunidad internacional tiene que hacer, sobre todo, es terminar estas guerras absurdas. Hay demasiados intereses en juego y por eso no se terminan, porque no se quieren terminar. Pero si esto se llega a ser una paz verdadera, el problema es que los refugiados se terminan en un día. Las causas por las que esta gente huye son diversas. Todo se debe, como hemos dicho al principio, a la guerra y a la persecución, pero hay diversas causas que se van sumando. Los que huyen directamente de la guerra porque han perdido sus casas por bombardeos, porque han sido destruidas, porque han sido tomadas por otra gente, porque tienen miedo. Es una de las causas directas, pero no es la única. También está lo que es directamente la persecución religiosa, que es lo que ha pasado, por ejemplo, aquí en Irak. La gente tuvo que huir porque si no los obligaban a convertirse a Ailán o lo mataban. No era por bombardeos de una guerra clásica, digamos, sino directamente persecución religiosa. Un fusil en la cabeza, usted se hace musulmán o lo matamos. La gente prefirió antes de eso huir y es por eso que en este sentido también quieren huir del país. Tienen poca confianza de ir a otros países árabes y quedarse allí porque tienen miedo que en el futuro pase lo mismo. Hay gente aquí en Irak que me dijo. Mi primo se fue hace siete años a Siria buscando paz y seguridad. Fíjese ahora lo que pasó. Entonces tienen miedo de ir a otros países donde ahora hay paz, como el Íbano, Jordania, porque no saben si va a ser lo mío pronto, digamos. Y entonces por eso es que prefieren Europa o América. Otra de las causas es ya también la inseguridad económica. Son países destrozados, infraestructuras destrozadas. Irak hace más de 10 años terminó la guerra y sin embargo en verano hay seis horas de electricidad solamente por día y las temperaturas acá superan los 55 grados centígrados. Hace dos veranos tuvimos tres semanas por más de 55 grados centígrados. Muchísimos ancianos murieron en esos días porque con seis horas de electricidad, al no funcionar los aire acondicionados, no soportaron el picador. Este es solamente un ejemplo de la destrucción que se ha producido en estos países. En Siria todavía en estos momentos más. Entonces la gente no ve el futuro, incluso económico. Algunos que están en zonas un poco más tranquilas, por ejemplo nuestros cristianos en el Kurdistán, no es que estén ahora en peligro directo, podría ser que hubiera en peligro, pero en principio no tienen miedo a eso. Pero no ven futuro. Han sido obligados a marchar como animales a ciudades que ahora ven duplicar la cantidad de gente que tienen, las infraestructuras no están previstas, no hay trabajo para ellos. Entonces también por esto, aunque no solamente es la guerra y la persecución directa por materia de fe, sino incluso este tipo de razones económicas que son perfectamente legítimas, como ustedes se dan cuenta, por supuesto. Los refugiados viven en diversas condiciones de acuerdo a donde estén. Hay gente, hablando primero de los cristianos, la iglesia está pagando para miles de familias, vivir en casas alquiladas. Y estos en cierto sentido están mejor, porque tienen un poco más de privacidad, pero no completas, porque en una casa de cinco habitaciones se ponen cinco familias. Una casa está pensada para diez personas, hay treinta, cuarenta personas. Pero son los que están un poco mejor, ¿no? Pero como ustedes se dan cuenta, esto aún mismo es duro, ¿no? Porque cada uno tiene la privacidad de su habitación, pero en esa misma habitación tiene que vivir adultos y niños. Y después tienen que compartir con otras familias las otras salas comunes, ¿no? El comedor, la cocina, los baños, ¿no? También es difícil, ¿no? Pero son de cierto modo los que están mejor, ¿no? En segundo grado están los que viven en los campamentos de refugiados, ¿no? Ellos se han construido caravanas, una caravana por familia, pero son realmente, es una situación muy precaria, ¿no? En una familia de siete personas tienen que vivir en treinta metros cuadrados o menos. Y esto realmente lo hace difícil. En una ciudad que ellos no conocen, sino que están en Bagdad, es además una ciudad peligrosa. Tienen miedo por sus hijos cuando los mandan a la escuela, por eso es que ni siquiera quieren mandar a los niños pequeños a dejar en infantes, ¿no? Por eso vamos a construir en el campamento aquí en Bagdad, con la llora de iglesia necesitada, un jardín de infantes. Pero, en cierto modo, están mejor que otros, porque tienen un lugar cerrado, en el grado tienen refugiación, en invierno tienen calefacción, tienen cierta privacidad, ¿no? Muchos de ellos esperan que vuelva la paz para atornar a sus casas, pero no se ve solución a la vista, ¿no? Y muchos directamente ya quieren dejar el país, porque ya no confían en los gobiernos, no confían en que la paz sea verdadera, no confían en que derrotar al Estado Islámico vaya ante buena convivencia con sus vecinos musulmanos, muchos de los cuales se apropiaron de sus casas, de sus propiedades, digamos. Bueno, un tercer grado descendiente sobre el modo que viven los refugiados, hay campamentos enormes, enormes, y donde, aun que haya caravanas, no tienen las comodidades que nosotros hemos podido conseguir para los cristianos, ¿no? Y en general son campamentos de musulmanes que son muchos más los refugiados de ellos, o incluso los yacidíes. Y por último hay gente que todavía sigue viviendo en carpas prácticamente sin electricidad. Como verán, son diversos grados, todos comparten la suerte de haber tenido que abandonar sus casas, haber perdido todo, y no saber quién es el Padre futuro, ¿no? La Iglesia los acompaña, principalmente a los cristianos, ¿no? Pero también ayuda a no cristianos, como ya se dice, en cierto modo, a los musulmanes que también han perdido todo. Es un acompañamiento muy grande que les hace la Iglesia, porque la Iglesia realmente se mueve para conseguir ayuda, ¿no? Y la gente que recibe la ayuda está realmente muy agradecida por la ayuda material, por supuesto, porque ya han perdido todo y necesitan todo, pero sobre todo al ver el acompañamiento que existe, ¿no? Al ver que no han sido abandonados, ¿no? Por supuesto que la situación es tan dramática que en algunos casos hay gente que no está tan favorecida como otros, se está tratando de remediar, es algo inevitable dada la magnitud de la tragedia que estamos hablando, ¿no? Pero, sí, ha sido la Iglesia muy efectiva, los ha acompañado, ya les digo, haciendo cosas materiales, no solamente lo básico como agua, alimentos, sino las escuelas, ¿sí? Se han construido escuelas en el norte, a la Iglesia necesitada, se pagan el traslado de aquí en Bagrar, por ejemplo, de los niños a las escuelas. Además de eso, se realizan actividades para recreativas, educativas, al margen de la escuela también, porque hay que tratar de que esta gente tenga una vida lo más parecida a lo normal, ¿no? Es difícil, pero se logra en muchos casos, ¿no? Es notable la recuperación de los niños, los niños tienen esa capacidad. En pocos meses parecerían ya niños que no han sufrido tanto, ¿no? Evidentemente va a dejar marcas para el futuro, pero de todos modos ellos tienen esa capacidad para recuperarse más rápidamente, no es mucho más difícil con los adultos. Y, por supuesto, la atención espiritual, ¿no? La celebración de la Santa Misa, el catecismo, la administración de los otros sacramentos. Aquí en Bagrar hemos construido una sala grande para que siga para la Iglesia y para ellos, digamos. O sea, realmente, el clero y los religiosos en Irak se han sacrificado muy mucho para ayudar a los refugiados. Entonces, es para mí un honor, digamos, ser parte de este ejército de servidores de los cristianos e incluso de los no cristianos.